Una importante jornada de fumigación da inicio en este municipio de Catacán. Me encuentro con el vicealcalde, abogado José Miguel Tejeda. Abogado, hoy inicia esta campaña de fumigación a raíz de los fuertes casos de dengue que se han dado en el municipio. Muy buenas. Buenos días, sí. Realmente hoy se ha hecho el lanzamiento de la jornada de fumigación en este municipio donde estamos muy comprometidos con esta actividad y sin duda alguna el alcalde y otras instituciones como Predizan, Secretaría de Salud, han unido esfuerzos para darle a la población ese resultado positivo después de tantos casos de dengue que se están dando en nuestro municipio. Así que le hacemos un llamado a la población de Catacamas, van a llegar ahí por sus casas personas identificadas con chalecos del Coden, son personas con chalecos color naranja para que puedan abrir sus viviendas y que puedan permitir la fumigación de estos espacios. Ahora bien, ¿se ha mapeado el municipio en cuatro partes en el casco urbano donde se estará haciendo la fumigación que se ha detectado mayores casos de dengue? Sí, sin duda alguna. Ya se hizo un mapeo, se dividió el municipio en el casco urbano en cuatro partes, parte norte, parte sur, este o oeste, donde sin duda alguna vamos a tener la visita del personal que ya hoy fue identificado y esperamos que la población pueda recibir esta gran noticia. ¿Se espera cubrir todo el municipio con estas bombas, vicealcalde? Sí, 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 esperamos poder darle solución a tan grave problema y en los próximos días tener ya bastantes zonas fumigadas y que esto alivie un poco lo que está pasando. Bueno, este es el informe de la ciudad de Catacamas. Compañeros, hoy iniciando con esta jornada de fumigación, a raíz de los casos de dengue que se han dado en el municipio, muchos casos se están dando en el departamento de Olancho. Desde Catacamas, Olancho, con la cámara de mi compañero Michael Cantarero, soy David Rodríguez.